¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos 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 Y por acá justamente me guío a que esto puede ser una ruta e incitar al mismo representante como el CONADE como la Secretaria de Justicia de Derechos Humanos que ya está en rango constitucional de hacer las revisiones porque Sociedad Civil va a estar empujando desde los colectivos LGTB a que en el examen periódico universal esto sea un tema que pueda ser adoptado y ya no es un punto y a los televidentes de que existe la posibilidad de que sí o no sino que sí se puede hacer porque nuestra legislación es muy similar a la de Costa Rica O sea, prácticamente crea jurisprudencia Es crear jurisprudencia y crear jurisprudencia es dejar un antecedente legal que permita a los juristas, a los que hacen las leyes en la parte del Congreso y la misma Corte Suprema de Justicia en poder tomar las referencias y no encontrar obstáculos Recordemos que en materia de derechos humanos tiene que ser progresivo no retroactivo y en este sentido realmente es de celebrarlo por lo menos como hombre gay que soy parte de una comunidad vulnerada históricamente durante años en el país que tenemos una oportunidad de reivindicar los derechos y justamente a través de un dictamen de la Corte que no es cualquier dictamen creando falacias sino que es algo contundente en este caso beneficia a la población de Costa Rica pero también tiene un impacto a nivel regional Gracias por ver el video.